¿Ya te enteraste? Adamari López se da tremendo beso con el nuevo conductor de hoy día en pleno programa. Ponen en tremendo aprieto a Adamari López y en medio de la presión, la estrella masculina de hoy día le pega un sorpresivo beso en la misma boca y frente a todos. Luego de su llegada al show, Daniel Arenas ha sido aplaudido por el público, quien se ha mostrado encantado, y su llegada al show no solo ha emocionado a los televidentes, sino que también ha hecho disparar las temperaturas por varias razones. Y fue justamente en la edición de hoy del programa que también demostró ser todo un galán de novela, gracias al beso en pleno show que le dio a su compañera Adamari López. Los compañeros de hoy día vivieron un momento de lo más romántico al mostrar cómo es un buen beso de telenovela delante de sus colegas y por supuesto su público. El artista no se lo pensó dos veces y tomó a Adamari López suavemente para protagonizar la romántica escena. Todo esto surgió al intentar parodiar la escena de Aileen Mujica y Antonio Carmona, escena que se dio en la casa de los famosos para mostrar al resto de la habitación cómo era un beso de novela. El beso elegante y de lo más respetuoso causó los gritos y las carcajadas de sus compañeras del programa. ¿Qué momento vivió Adamari López? Explica, explica. Pues todo menos con lengua. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Todo menos con lengua.